Bien, el comandante Echegaray ha manifestado que se ordenó que el detenido Alejandro Castro Pinto, implicado en la supuesta violación grupal que se dio en un motel en Santa Cruz en diciembre pasado, que vuelva al babilón donde estaba, porque se pedirá un informe, dice, del gobernador del centro, que el detenido no goza de ningún privilegio dentro de este centro. ¿A Castro Pinto qué es lo que sabe de él? Mire, mi comando ha dispuesto frente a esa situación y a esa susceptibilidad que el interno sea trasladado a otro pabellón. Esa orden, seguramente, asumo, voy a hacer el seguimiento, se ha debido cumplir el día de ayer, pero reitero una vez más, la igualdad de la ley es la norma que rige en todos los estratos de la policía boliviana, y así se lo está haciendo. ¿Se ha pedido un informe al gobernador de Palma Sola por la entrevista que dio él? Obviamente que sí, ya se ha hecho la petición del informe respectivo, pero él, en su informe verbal, refiere de que él ha estado el menor internado en un pabellón 6, que vive con tres personas, que no goza de ningún privilegio, pero que frente a esa susceptibilidad que ha generado opinión pública, estamos trasladando a otro. ¿A qué pabellón va a ser, Ronald? No tengo la referencia exacta, pero en el informe, seguramente, que ya remitirá el día de hoy, me dará referencia. La orden ha sido...